La iglesia de San Juan de la Peña Con esos arcos fajones de refuerzo Para proteger, para sostener esta enorme estructura Y por supuesto, estuvo en tiempos totalmente pintada en su interior Como todas las iglesias románicas Esa pintura se perdió con el paso de los siglos Los incendios, el abandono a partir de 1675 Y ahí vemos las tres pequeñas capillas del final Vemos que la bóveda superior aquí utiliza Aquí tenemos los arcos, pero aquí llega ya hasta la roca Y utiliza la roca como bóveda, como techo, digamos Y las tres capillas con unos sencillos arcos, unos capiteles Algunos han conservado algo de decoración vegetal principalmente Eran benedictinos y es característico del arte benedictino Y por supuesto, el ajedrezado jaqués que siempre está presente Vemos ahí esa decoración de ajedrezado característica del románico español Y aquí tenemos el famoso santo grial, esta es una copia del que existe en Valencia Una copa que supuestamente fue la del cáliz de la última cena de Cristo Evidentemente, la vida de Cristo es un mito Y por supuesto, esa cena jamás existió Como el propio Cristo, muy probablemente tampoco De hecho, nadie lo ha demostrado hasta ahora En todo caso, esta cena, bueno, todos esos son mitos y leyendas Lo que sí podemos afirmar es que el cáliz que está en la Catedral de Valencia Estuvo aquí en el Pirineo Aragonés, en este monasterio durante mucho tiempo Por una serie de vicisitudes, puesto que pertenecía a los monarcas aragoneses Después estuvo en la Corte Real en Zaragoza, donde siempre vivieron los reyes de Aragón Y bueno, Alfonso V, pues, una temporada en Valencia Lo dejó en depósito en la Catedral de Valencia Y bueno, la cosa es que al final ahí se quedó Por una carambola, acabó en Valencia y nunca volvió La parte de arriba es una piedra, es bastante sencilla Muy bien labrada, de todos modos Pero lo de abajo, si nos fijamos bien, es realmente una copa puesta al revés La base es una copa puesta al revés Si nos fijamos bien en el dibujo, es árabe Por lo tanto, el supuesto cáliz de Cristo Con esa de oro, con piedras preciosas, etc. No es más que una copa árabe puesta al revés Esta parte de arriba sí es diferente Pero toda la base es esa copa árabe puesta al revés Curioso Bueno, pues aquí tenemos una vista general de la Iglesia de San Juan de la Peña Y lo prometido es deuda Justo aquí al lado está la puerta de acceso al Panteón Real Al Panteón construido por Carlos III No se puede entrar porque todas las esculturas que vemos Todos los relieves a izquierda, a derecha y al fondo Son de yeso Relatan la vida En fin, los hechos importantes de la historia del Reino de Aragón De los Reyes de Aragón Y el ser de yeso, pues evidentemente la presencia humana Los visitantes ahí dentro, los rocios En fin, los deterioran mucho Por lo tanto, está cerrado el público Es una... no pega nada con... Lógicamente los enterramientos están detrás Donde está el altar, pues justo detrás están Los enterramientos de los Reyes de Aragón Los tres primeros Reyes de Aragón Y esto es simplemente un panteón, un al decorativo De estelonio clásico hecho por Carlos III Vamos a ver el otro elemento Clave, importantísimo, famosísimo De este monasterio Que se va por esa puerta Que es el claustro Bien, ya estamos en el claustro Vamos a ir por esta puerta Con este arco de herradura Dirige Mozarabe, antiquísimo, precioso Ahí está la iglesia Y vemos también que aquí hay otras esquelas Y otros que, bueno, nos pudieron permitir un enterramiento Pero nos permitieron unas esquelas Aquí en el monasterio Como las esquelas que tenemos en los periódicos Las esquelas de muertos Justo al lado de esta capilla de San Victoriano Preciosa, estilo gótico flamígero Un estilo muy poco abundante en Aragón Donde el gótico siempre O una gran parte del territorio Se mezcla con decoraciones árabes Dando pie al modéjar Vemos, bueno, muchos elementos vegetales O animales Incluyendo alguno curioso como este caracol Que no es el único Este perrillo De enormes orejas Y algunos angelotes Como estos dos que vemos aquí En la preciosa capilla Y al lado Ya tenemos el claustro Estábamos ya dentro del claustro Este precioso claustro Que es el punto más conocido Sin duda del monasterio Donde podemos ver Mitos bíblicos El mito de Adán Y luego el mito de Cristo El mito de Adán Que lo vemos allí Esta que vemos aquí es Eva Al lado del árbol Pero lo que vemos aquí Es el comienzo Digamos como surge Eva De la costilla de Adán Vemos que a Adán duele el costado Y de ahí surge Eva Muy ingenuo Muy medieval En definitiva Aquí vemos de nuevo Bueno, a un lado estaba Eva Que la hemos visto Y a este lado está Adán Tapándose las vergüenzas Después de darse cuenta De lo que han hecho Que malos que eran Por comer una manzana Aquí ya están trabajando la tierra Después de ser expulsados del paraíso Bueno, vemos muchos personajes Que se han identificado De una manera o de otra Esto algunos lo han identificado Como el sueño de San José Bueno, lo que sería un ángel Parece más bien una sardina con alas Pero bueno Muy bonitos los detalles De los pliegues De la manta La almohada Las barbas Característico de este maestro De San Juan de la Peña No conocemos su nombre Son estos ojos saltones Trabajó en el norte de Aragón Y en alguna zona de Navarra Limitrofe Y bueno, es uno de los mejores artistas Del románico español Sin ninguna duda Ahí vemos lo que fue una fortaleza Parece ser Y aquí vemos otra escena Que no se ha identificado Algunos dicen que puede ser Caín matando a Abel Pero bueno La Biblia no dice que lo dice Con un martillo Sino con una quijada Y aparte, bueno No estaría en su lugar Porque el lugar sería más allá Antes del sueño de San José Aquí tenemos Algunos dicen también Herodes en su castillo No está claro Si fuera Herodes en su castillo Vaya cabezón que tiene Evidentemente La proporción no era Lo que más interesaba En el románico Sino mandar un mensaje Y lo consigue Está contándonos una historia Bueno, con mucho humor Podemos decir que Se han pillado Las partes pudendas Con la puerta Y vemos aquí Otras escenas Interesantes Los capiteles Vamos a ver simplemente Las más curiosas O más interesantes Aquí tenemos Una especie de monstruito Que no sabemos Que es tampoco Y esto sería Ya parte del mito de Cristo Estamos en el mito de Cristo Y Cristo aquí Captando Reclutando a los pescadores En el lago Tiberiades Al lado vemos Otras escenas Estas serían Las bodas de Cana Vemos aquí Como está Qué bonita Qué bien hecha El agua fluyendo Hay que pensar En un artista románico Los cántaros Preciosos Con su decoración Geométrica Vemos aquí Milagros De Jesús Según el mito de Jesús Ya vimos La resurrección de Lázaro Las hermanas Que le piden ayuda El muerto Ahí ya embalsamado Y todo Y Cristo que le hace Que se levante Cristo Entrando según este mito En Jerusalén En su burro Alguien que le pone Un vestido Para que pase por encima Y vemos fantástico Esto es fantástico Como se encaraman Los árboles para ver mejor Como cuando llega la roja Después de ganar el campeón A todo el mundo Y todo el mundo Se sube a cualquier farola Para ver Pues igual Muy curioso Muy curioso Vemos la puerta de entrada De Jerusalén Muy bonita la vista Con los otros arcos Al fondo Y aquí tenemos Una escena famosísima Que es claro La última cena Bonitos los pliegues Del mantel Los diferentes santos Apóstoles Bueno Para saber quién es quién Para saber quién es el malo Qué es lo que más interesa Bueno El bueno Sería San Juan Claro El mal preferido Que está ahí apoyado En Cristo Y el malo ¿Cómo sabemos? Porque atención Le está robando el pescado De ese modo No está diciendo Cuidado que este es el malo Porque roba Aparte de que Bueno La simbología del pescado Para el cristianismo Y aquí vemos por ejemplo A Pedro Que dice Levantando la mano Protestando No, no, no No quiero que me limpies los pies Que me laves los pies Bueno El mito de Cristo Y aquí termina Porque estos últimos capítulos Ya no nos hace El mismo artista Si no nos hace en el siglo siguiente Y nos hace tu artista De mucha En fin De menor calidad Y con otras temáticas Menos interesantes Vemos también El ajedrezado Jaquis Y justo al lado La capilla de San Boto La leyenda De la fundación del monasterio Relata que San Félix y San Boto Dos hermanos de Zaragoza Bueno Después de un milagro Supuestamente protagonizado por San Juan Fundan el monasterio Lo curioso Es este árbol Este cuadro Perdón Que nos muestra Ese supuesto milagro La parte de abajo De bastante buena calidad Pero la parte de arriba Vemos la Virgen Alguien más Alguien Otra mano diferente lo hizo O lo retocó por lo menos La cara de la Virgen Es terrorífica Parece Rosy de Palma Es horrible Bastante malo Evidentemente Alguien retocó La parte superior O lo terminó Pero con mucha menos mano Esta es la capilla de San Victoriano Perdón La capilla de San Boto La de San Victoriano En la anterior Con esta cúpula De piedra Y desde aquí Terminamos viendo Una vista general Del claustro De San Juan de la Peña Vamos a despedir El reportaje En un sitio muy especial Dentro de unos minutos Bien La Guida del Pastel Es el espectacular entorno En el que está enclavado El monasterio de San Juan de la Peña Es el parque natural De San Juan de la Peña Un precioso parque natural Aquí vemos la altura que tiene Y esta fantástica vista En la que vemos Al fondo Las montañas Las cumbres nevadas De los Pirineos Una vista espectacular Y abajo Se puede ver también El pueblecico de Santa Cruz De Láseros Donde está la famosa iglesia Curiosísima iglesia románica De Santa María Y la pequeña iglesia De San Caplasio Que las vamos a ver también En otro momento En otro Video En otro reportaje De Lagarto Rojo Ahí vemos Algunas de las rocas Que forman este valle En forma de U Muy cerrado Donde construyeron El monasterio de San Juan de la Peña Para protegerse De diferentes ataques En un lugar muy recóndito Muy escondido Este balcóncico De los Pirineos Nos permite Despedirnos PalagartoRojo.es El monasterio Y el parque natural De San Juan de la Peña En Aragón Cuna del Reino de Aragón El monasterio de San Juan de la Peña El monasterio de San Juan de la Peña